A ver, escuchen, piensen individualmente qué les están corrigiendo de toda la vida, que en los remates. ¿Qué noto que la red? Ay, bueno, el que noto que la red es un resultado o un trabajo. No, es un resultado de hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué les están corrigiendo en su técnica de remate? No entrará. ¿No qué? No entrar después, entrar a tiempo. ¿Qué más? Pegar de ahí. Pegar arriba. ¿Eso está bien o está mal? Sí, porque pegar abajo no queda mal. Sea de globo. Ah, por eso. Entonces, el error es pegar aquí. Entonces, tengo que hacer así, arriba, ¿no? Ok, ¿qué más? Muñequear. ¿Qué más? A ver, escuchen. ¿A quién le corrigen lo de pegar adelante? Vamos a trabajar esta. Lo que yo quiero, a ver, a ver, me pueden... Yo no sé jugar, ¿eh? No, maestro, tíreme usted la pelota. Yo no sé jugar, ¿eh? A ver, a su lado. Pero yo me imagino... Yo, lo primero, lo voy a hacer sin pensar. ¿A ver, a su lado? Yo voy a rematar. ¿A ver, a su lado? No. Lo hice sin pensar. ¿A ver, a su lado? ¿A ver? ¿A ver? Voy a pensar adelante. Lo voy a hacer en los saltos primero, ¿vale? Ahora, no lo voy a hacer en los saltos, lo voy a pensar. Pensé. Adelante. Esta es una palabra clave. Les quiero ver. No en voz alta. Lo van a pensar. Adelante. Adelante. Hablen con su mano. Les quiero ver. Mejor vamos ahorita, ahorita, para no meterles dos. Más pensamiento. Adelante. Vamos a ver. Les quiero ver. Adelante. ¿Se la puedo mencionar? No, no, no. Ellas solitas tienen que pensarlo. Piénselo, piénselo. Piénselo, adelante. Esa niña no ha metido ninguna. Bien. Adelante, díselo. Adelante, adelante. Gracias, error. No pasa nada. Ahorita se la voy a porrear a Josefina. En palabras clave. Bien, bien, bien. Muy bien. Tiempo. Ahora, ¿qué otra cosa nos corrigieron? ¿Qué otra cosa nos corrigieron? A pegar, bueno, adelante y a pegar así, ¿no? A ver. A ver, maestro. A ver, me veo. ¿Me veo aquí? No, está más a la derecha. Sí, señor. ¿Ah, sí me veo? Ok. Ahí va hoy. Entonces, ¿ahora qué voy a pensar? Río. Lo más arriba, ¿no? Lo más arriba que yo pueda. No, en diagonal. O sea, arriba, acá. No, arriba, acá. No, acá, arriba. Arriba, un poquito aquí, en diagonal. Para que se vea la mano. Vamos. ¿Qué? 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 Ahí va. Arriba. Arriba. A ver. Arriba. Ok. Pensando arriba. Les quiero ver. Pensando, pensando arriba. Arriba. Palabras clave para voleibol. Neuroentrenamiento deportivo. Venga, venga. Arriba. Príncipe. Bien hecho, bien hecho. Príncipe. No pasa nada, no pasa nada. Ahorita la meto. Pensando positivo. Príncipe. 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 Muy bien. Una vuelta más y paramos con las palabras clave. Muy bien. Terminan ellas dos y ya. Terminan ellas dos y ya. Nos vamos al servicio. Muy buena, nada. Muy buena, nada. Neuroentrenamiento deportivo. Palabras clave para voleibol. Muy bien.